El 14 de febrero de 1929 Ha pasado la historia por la masacre que tenía lugar en Chicago. Uno de los episodios más sangrientos de la historia de la mafia. Con dos bandas como protagonistas. Los hombres de Morán. Contra los hombres de Al Capone. Desde el 1 de mayo, los hombres de Morán han metido su cerveza en 28. 28 garitos de la zona sur de Chicago. No parece gran cosa, ¿eh? 28 locales. ¿Qué son 28 locales entre 12.000? Una miseria, ¿verdad? Al, si quisieras atender a... ¡Cállate, Charlie! ¡Ahora estoy hablando yo! Y hay algo más. Mirad a Jack Magur. Ya que es un buen tipo, hace lo que se le manda. Sin preguntar y sin problemas. Ojalá tuviera 200 como él. ¿Y qué le ocurrió hace un mes? Matón de Morán apareció y descargó su ametralladora sobre él. ¡Pues al diablo! Acabaremos con él, antes de que él acabe conmigo. Quiero a ese irlandés hijo de puta, muerto. Está bien. Quieres a Morán muerto, lo mataremos. Pero eso llevará algún tiempo. ¡Espera un momento! ¿Estás furioso? Lo entiendo. Ninguno de nosotros te reprochamos que lo estés. Pero recuerda que en este momento... ¿Quieres discutir conmigo, Charlie? El día de San Valentín, el 14 de febrero, es una celebración que procede de la tradición de los países anglosajones y que poco a poco se ha ido incorporando al calendario sentimental de casi todo el planeta como el Día de los Enamorados. Y fue en Estados Unidos, hacia 1840, donde Esther Howland empezó a vender las primeras tarjetas postales masivas de San Valentín, que muy pronto pasaron a llamarse Valentines, con símbolos en forma de corazón o de cupido. Hoy, en la noche de cope, vamos a hablar de unos Valentines muy especiales, los que le mandó Al Capone a Bax Moran, líder de una banda mafiosa rival, el 14 de febrero de 1929. Tiene mucha gracia. Una bonita tarjeta para bus. Oye, Jack, procura que sea una tarjeta muy, muy grande y además rota. Ese día, en lugar de corazones y cupidos, los Valentines tomaron la forma de plomo ardiente, escupido por ametralladoras Thompson, que estallaron en sangre dentro de los cuerpos de siete miembros de la familia Moran. Aunque el propio Bax Moran resultó ileso, porque a última hora decidió irse a cortar el pelo y llegó tarde a la cita. Durante los años que duró la Ley de Prohibición Nacional de 1920, conocida como Ley Seca, el AMPA de la Nación ve aumentado su poder y las bandas rivales luchan entre ellas como si de naciones o corporaciones se tratara. A periodos de guerra abierta entre bandas rivales le siguen tratados de paz que son rápidamente quebrantados a causa de los enormes beneficios que proporcionan el tráfico ilegal de bebidas alcohólicas y el vicio, dando lugar a nuevas luchas. En 1929, las bandas de Chicago controlan 21.207 establecimientos clandestinos y sus ingresos brutos alcanzan los 357 millones de dólares. 618 miembros del AMPA de la ciudad son asesinados en nueve años. La corrupción se extiende desde el despacho del alcalde hasta la más humilde taberna. Miguel Ángel Almodóvar, buenas noches. Buenas noches, Adolfo. Bueno, aclaremos que vamos a contar una historia real que fue un punto de inflexión que a lo largo del relato iremos aclarando el por qué entendemos que es un punto de inflexión en el mundo de la corrupción, de la delincuencia y de la mafia. ¿Cuáles son los antecedentes de este espantoso suceso que conmovió y aún conmueve al mundo y que tantas veces ha sido relatado en el cine? Pues como dices, yo creo que es un hecho singular independientemente de su aspecto criminal. Yo creo que es clave en la historia contemporánea, desde luego en la historia de Estados Unidos. El 14 de febrero de 1929, la ciudad de Chicago fue testigo de uno de los acontecimientos sin duda más atroces dentro del mundo criminal de aquel entonces, la matanza de San Valentín, con la cual se llegó a un nivel de violencia jamás visto, jamás conocido hasta aquel momento. A raíz de la ley seca, Al Capone y Bax Moran llevaban cinco años disputándose violentamente el control de la distribución ilegal de alcohol en Chicago y aquella mañana, aquella mañana de un 14 de febrero, la disputa se resolvió finalmente de la forma más salvaje que cabe imaginar. Si te parece, Miguel, vamos a conocer un poco más a los dos principales protagonistas de nuestra historia de hoy. Alfonso Capone, alias Al Capone, alias Al Brown. Nacido en Castellamara, Italia, 6 de enero de 1899. Sin antecedentes penales. Criado en una barriada pobre de Brooklyn, emigró a Illinois en 1919. Ambicioso e implacable, en sólo seis años ha conseguido pasar de simple guardaespaldas a líder incuestionable de la más poderosa organización de Lampa de Chicago. Para sus socios, es el grande. Para el público, es cara cortada. George Clarence Moran. Nacido en St. Paul, Minnesota, el 9 de julio de 1893. Expresidial, atracador, ladrón de caballo, secuestrador, sospechoso de asesinatos. En el presente, líder de la conocidísima banda de la zona norte de Chicago, que durante los últimos cinco años ha estado casi permanentemente en guerra con la organización de Capone por el control del tráfico ilegal de licores y los beneficios del juego en la ciudad. Durante estos cinco años, los anteriores jefes de la banda de la zona norte han sido asesinados por los hombres de Capone. Bueno, ya conocemos algo más sobre estos dos individuos. Vamos ahora a los hechos. Miguel, ¿cómo suceden los hechos? Pues la banda de Moran se había reunido en el 21-22 de la calle North Clark en el almacén SMC, Cartage Company, para recoger un cargamento de alcohol. Estaban a punto de escenificarse en aquel momento el fin de un ciclo llamado la Butler War, la guerra del contrabando de alcohol, que desde hace años consistía básicamente en que los pistoleros de Capone intentaban matar a Moran y los de Moran a Capone. Desde el 1 de mayo, los hombres de Moran han metido cerveza en 28. 28 garitos de la zona sur de Chicago. No parece gran cosa, ¿eh? 28 locales, que son 28 locales entre 12.000. Una miseria, ¿verdad? ¿Verdad? Al, si quisieras atender a... ¡Cállate, Charlie! ¡Ahora estoy hablando yo! Para tener una idea clara de cómo era el Chicago de aquellos años, le hemos pedido al profesor Antonio Garrido Moraga que nos haga una fotografía de la ciudad. Llegué a Chicago con un viento, como es normal en Chicago, claro. El viento del lago Michigan. Era una mañana neblinosa y me puse a caminar. Nueva York es la capital del mundo y Chicago es la capital de América. Los rascacielos espléndidos. Sí, sí. Tan espléndidos como los de Nueva York. Las esculturas en las calles. Picasso, Miró. Pero, ¿qué tiene que ver ese Chicago con el de 1929? Nada. Una ciudad con un número importantísimo de emigrantes, una ciudad repartida en bandas, casi todas de origen italiano, que se mataban entre ellas sin ningún tipo de problema y que se dedicaban a la trata de blancas, a las carreras de caballo, al contrabando de alcohol, algo de droga, no demasiado. Ese Chicago de las hamburguesas gigantes, del jazz, de los antros llenos de humo, de la policía corrupta, de los políticos corruptos, de todas las corrupciones imaginables. El Chicago del crack, de la bolsa, como en Nueva York, como París, como Londres, que llevó a la misébia, que llegó al hambre y que provocó que todas esas corrupciones fueran todavía mayores, porque ya se sabe que la necesidad aguza el ingenio para lo bueno y para lo malo. Me vino a la mente aquella mañana cuando llegué a Chicago, la crónica negra de la ciudad, justo en el momento en que el metro aéreo, ese metro tan característico que va entre los rascacielos, cruzó delante de mis ojos. Chicago, 1929, un lugar perfecto para el crimen. Antes de seguir adelante, Miguel, aclaremos si te parece que la banda de Moran estaba compuesta por siete hombres. ¿Quiénes eran estos siete hombres, Almodóvar? Pues eran James Clark, el capo de la Ribera Norte de Chicago y cuñado de Bugs Moron, Adam Mayer, John May, y Al Weinshardt, los hermanos Frank y Pete Gusenburg y un curioso personaje, un séptimo personaje que era el doctor Reinhardt Swimmer que en realidad era un doctor, un joven óptico al que le gustaba acodearse con los gusters. Buenos días, chicos. Vaya, pero si es el doctor Reinhardt. ¿Cómo va el negocio de los ojos? ¿No lo sabías? Me han retirado vivo de mis inversiones. Quiere decir que su vieja le está manteniendo. He visto el coche de pida ahí fuera. Se me ocurrió entrar a saludarlo y tomar un café. ¿Te importa servírtelo tú? El camarero ya se ha ido. En la ciudad de Chicago son las 10 y 25 de la mañana. La temperatura es de 8 grados bajo cero. Y ahora sí, Miguel Ángel, el relato exacto de los hechos son exactamente las 10 y 25 de la mañana del 14 de febrero del año 1929. Y estamos en esa dirección que ha pasado a la historia. ¿Qué pasa a partir de ese momento? Pues exactamente un minuto más tarde a las 10 y 26 lo que parece ser una patrulla policial frena violentamente su coche. Aquellos grandes coches Ford inmensos, casi autobuses, para frente a la puerta de la bodega y los agentes se bajan del coche. son dos policías uniformados y lo que se supone policías secretas en traje de calle todos bajan armados con ametralladoras. Los miembros de la banda se quedan sin habla pero no reaccionan porque han pagado con antelación la correspondiente mordida, la cuota de corrupción que asegura en aquel momento que la policía les va a dejar trabajar libremente. la sorpresa lógicamente es mayúscula cuando los agentes les ordenan que se pongan contra la pared. Hola muchachos, ¿en qué puedo ayudaros? Cierra la boca, fila todos contra la pared. ¿Vosotros? ¿No habéis oído? Venga, moveos. No enfuge. Venga, contra la pared. Vosotros, ¿a qué esperáis? Un momento. Será una broma. Muévete. Malditos polis. No veréis cuando sepan esto en la febrera. ¡A la pared! Las manos contra la pared. Todos contra la pared. Bueno, en este momento los... hay que decir que los hombres de Morán eran gente decidida, por supuesto llevaban encima abundante artillería, pero a ninguno se les ocurrió enfrentarse a los policías porque en Chicago a los policías no se les disparaba con balas sino con dólares. Esa era la consigna de estos grupos que movían el alcohol, estos grupos mafiosos eran ya las 10 y 28, habían pasado muy pocos minutos y James Clark, el cuñado de Morán, sabía que este había pagado puntualmente, se dirigió a uno de los supuestos policías e intentó arreglar las cosas explicándole que estaban a corriente de pago, pero la única respuesta que recibió fue una risa burlona y un culatazo de ametralladora. Miguel, en ese momento por lo que he leído el jefe de la banda Bax Moran acaba de llegar y ¿qué pasa a partir de ahí? Pues efectivamente Bax Moran y sobre esto luego ha habido mucha polémica, ahora hay un reportaje muy interesante que se acaba de emitir con hijos de mafiosos de la época, pero bueno, el caso es que la versión que tenemos es que él llega, se encuentra al coche policial a la puerta del garaje de este almacén donde ha quedado con su banda lógicamente retrocede y se refugia en una cafetería próxima a esperar a acontecimientos mientras en el interior del almacén los siete miembros de su banda permanecen aún de cara a la pareja aún no saben que los policías no son tales sino miembros de la banda de Al Capone convenientemente disfrazados. No son sólo policías sino que uno de ellos es uno de los gásters más brutales y carentes de empatía que ha conocido la delincuencia mafiosa de Chicago Magur mejor conocido como Machingum ametralladora a las diez y media en punto las metralletas empiezan a escupir fuego y los que sobreviven a la primera ráfaga son ejecutados a sangre fría en el escenario del crimen se encontraron más de cuatrocientas balas de grueso calibre cuarenta y cinco que las Thompson disparaban a una velocidad de ochocientas por minuto el único superviviente de la matanza fue el perro del almacén estaba atado lejos y empezó a ladrar frenético hasta que acabó alertando a los vecinos en aquella época en Chicago llamaban más la atención los aullidos de un perro que un vendaval de tiros unas horas después de la matanza de San Valentín la prensa consiguió localizar a Morán algo que la policía no había logrado aún señor Morán ¿dónde estaba usted cuando ocurrió? fuera de la ciudad ¿cuánto tiempo cree que estará en cama? bueno no estoy seguro no sé un par de días quizá ¿sabía que la policía le está buscando señor Morán? no me explico por qué yo no estaba ¿le deja esto fuera del negocio? me parece que se confunde yo me dedico al negocio inmobiliario algunos periódicos dicen que trabajaban para mí no te puedes fiar de los periódicos señor Morán hay mucha gente en la ciudad que cree que fue la policía quien mató a sus esos siete hombres ¿comparte esa opinión? usted debe de ser nuevo solo al Capón es capaz de hacer algo así a partir de ese momento ¿hacia dónde se dirigieron las sospechas por parte de la policía y de los medios de comunicación? bueno estas palabras que decía Morán son exactamente las que pronunció curiosamente en este corte se reproducen pues inmediatamente la prensa y la policía la policía la poca policía que aún no había caído en las redes de corrupción de las mafias sospechó y dirigió sus pesquisas hacia el Capone y a su sicario este machenga ametralladora pero ambos tenían unas cuartadas sólidas unas cuartadas verificables aquel día el Capone estaba en Miami estaba en Miami además reunido con el gobernador con un abogado en fin una reunión de alto nivel en la que distintas personas podían declarar que así ha sido y Machingan había pasado todo el día con su novia la que después sería su esposa Luis Rolf de manera que no hubo forma de implicarles directamente sin embargo la matanza se convirtió inmediatamente en un éxito mediático la que apareció en las portadas de todos los periódicos sobre todo una escena verdaderamente salvaje brutal que hoy podemos ver en internet esa fotografía tan conocida al Capone consiguió con aquel golpe hacerse con por tantos años deseado control de la disolución del alcohol en Chicago pero paradójicamente ese gran éxito tan largamente concebido significó el principio del fin de su carrera porque perdió aquella imagen que había tenido hasta entonces de tipo simpático tipo con carisma y la sustituyó por una imagen brutal taimada y sin escrúpulos señor Capone ¿ha visto usted las fotografías de la masacre en los periódicos? sí las he visto terrible ¿dónde estaba usted el día de San Valentín? espero que se acordara aquí mismo en Miami precisamente estaba reunido con el fiscal del distrito esa mañana las autoridades de Chicago creen que usted está detrás de esa matanza ¿tiene usted algo que decir al respecto señor Capone? no me sorprende hace tiempo que me culpan de todo lo que sucede en Chicago ¿ha oído lo que Gus Morán ha dicho a la prensa de Chicago? afirmó que solo Al Capone es capaz de matar a sí ¿sí? pues Al Capone dice que escriban textualmente que se olvide de Capone si puede la matanza de San Valentín además de un hecho increíblemente brutal y sanguinario fue el final lógicamente provisional de una guerra étnica entre italianos e irlandeses y aquí me salta una duda Miguel ¿ese componente étnico pudo estar en el germen en el desarrollo de los fenómenos del gasterismo? sin duda además es un punto interesantísimo sobre el que habitualmente no se reflexiona o no aparece en las películas del gasterismo inicialmente fue un fenómeno urbano nacido en los guetos de las grandes ciudades en los barrios marginales pobres donde se hacinaban los inmigrantes de toda Europa que buscaban la oportunidad que se había anunciado cuando llegaban aquella estatua de la libertad la oportunidad de esa tierra de oportunidades que era Estados Unidos y especialmente la llegada a Nueva York después Chicago las bandas las bandas de barrio en principio lo que hacían era explotar una prostitución local muy patética tenían garitos de juego clandestino hacían pequeñas apuestas etcétera pero la ley seca fue un cambio radical fue un giro de 180 grados porque ahí sí que su personal sueño americano tuvo la posibilidad de hacerse realidad y de ellos lógicamente de hacerse inmensamente ricos mercancía comprobada un long cabin auténtico ¿cuántas cajas? 82 señor yo mismo las he contado dignamente quiere conservarse sano ¿verdad que sí? 82 cajas a 56 dólares la caja hacen un total de 4.592 dólares Miguel ¿cuál fue el periodo comprendido en años me refiero que estuvo vigente la ley seca? la ley seca estuvo vigente entre 1920 y 1933 es decir nada menos que 13 años fue una ley establecida por la enmienda 18 las enmiendas que se hacen a la constitución de Estados Unidos y fue derogada por la enmienda 21 curiosamente y este es un punto yo creo que crucial para que nuestros oyentes entiendan de qué se trata o por lo menos en qué contexto se desarrolla esta historia la ley seca o prohibición como fue denominada informalmente en Estados Unidos no prohibía el consumo de alcohol lo que hacía era complicarlo extraordinariamente lo hacía prácticamente imposible para las clases medias y las clases bajas porque en definitiva lo que se prohibía era la manufactura es decir la producción la venta y el transporte de bebidas alcohólicas en ningún caso en el consumo de manera que bueno todo aquello al final a quien beneficiaba eran los grandes poderes pues a la gente que tenía dinero para pagárselo pero bueno pues dejaba a la inmensa mayoría de la población en una situación verdaderamente absurda tan absurda era la cosa que se comercializaba el vino estaba lógicamente prohibido pero no el jugo de uva entonces el jugo de uva se vendía en una forma de ladrillos emisólidos los llamados bricks o wine ya el nombre ladrillos de vino y era utilizada para la producción casera de vino es decir se daba un mosto que solo había que fermentar y los fabricantes ponían una etiqueta en aquellos bricks diciendo que advirtiendo a sus clientes advirtiendo a los usuarios que no fermentaran aquello porque entonces se convertirían el vino y violerían la ley es decir era como un manual de instrucciones pero de una manera solapada la gente hacía vino de aquellos bricks de mosto lo de la promulgación de la ley seca tiene algún sentido que es lo que se pretendía yo creo que en el sentido es como tantas veces esa sociedad extremadamente puritana que es Estados Unidos hay que recordar que en Norteamérica Estados Unidos es una sociedad eminentemente agraria con todos los bueno pues pensemos en nuestra España pues a veces esa religiosidad desenfrenada esos puritanismos esa forma estrecha esa forma digamos enternecida en un pequeño espacio entonces a veces el fenómeno urbano que es un fenómeno esa explosión urbana lo que hace es desdibujar la realidad de como te digo una sociedad muy rural muy puritana ahí está pues el ejército de salvación el salvation army que iban por los bares cantando aquellas mujeres vestidas de negro para que los hombres no vivieran bueno y entonces tenemos tenemos esta absurda ley en la que el alcohol se puede vender en las farmacias recordemos a nuestra concha piquera en su inolvidable suspiros de España que va a comprar a la farmacia vino español vino español bueno estas cosas realmente la liceca fue verdaderamente una cosa absurda también luego nunca aprendemos de los errores y luego pues esto se repitió en la unión soviética que se repitió en Suecia el disparate porque esto lo que hace es generar pues alcoholismo violencia etcétera como ocurrió en Estados Unidos ha habido experiencias posteriores pero de hecho es que el punto que antes subrayabas de las de las guerras interétnicas que en principio supuso la mafia la verdad es que es cierto porque tenemos la idea de la mafia ligada a Don Vito Corleone al personaje del padrino pero y siempre son los italianos los que aparecen al Capone Alfonso Capone el italiano pero antes de que los italianos tomaran el control del crimen organizado en Estados Unidos sobre todo a raíz de la liceca que es lo que dispara y les ofrece unas extraordinarias oportunidades tuvieron que luchar con grupos grupos que también eran marginales fundamentalmente irlandeses y judíos hay que decir que de las tres comunidades de judíos irlandeses italianos salieron famosísimos Gaster en principio por ejemplo el capo neoyorquino Meyer Lansky o Baxi Siegel el que fue el inventor de Las Vegas digamos el emporio de toda la corrupción y de la delincuencia organizada eran judíos o Bannion y su sucesor al mando de la ribera norte de Chicago este Bax Moran al que nos estamos refiriendo eran irlandeses y al Capón en fin huelga decirlo era italiano pero antes de eso hubo hubo guerras que eran fundamentalmente de grupos étnicos hay que decir también y esto es muy importante que en los años 20 los Gasteres tenían aún una imagen muy seductora para muchísimos norteamericanos buena parte de la opinión pública no los veía como criminales sino como simpáticos y desenfadados aventureros que desaviaban la injusta y absurda ley seca fabricando y distribuyendo el alcohol de contrabando que demandaba la sociedad ¿Quién ha dicho que la gente está harta? ¿Los periódicos? ¿La radio? ¿Y ellos qué saben? ¿Creéis que a la gente le importa a quién se mata mientras no sea ellos? Conozco bien a la gente es mi trabajo a la gente le encanta leer en la prensa que han matado a alguien pero el día de San Valentín de 1929 esa percepción iba a dar un giro radical de 180 grados hasta que el fatídico día Al Capone había sido para muchos un personaje muy atractivo y carismático era el chico despabilado que había logrado salir del gueto que había tomado al vuelo las oportunidades del sueño americano y que había acabado viviendo en una suite del Lexington Hotel de Chicago rodeado de lujo guardaespaldas y chicas guapas El 14 de febrero de 1929 descubrieron que en realidad era un simple asesino un matarife calculador despiadado y metódico una auténtica amenaza social ante la alarma social que provocó el suceso detallado y fotografiado en toda su crudeza por la prensa de la época el mismísimo presidente Hoover tomó cartas en el asunto y exigió al sistema policial y judicial que se limpiara Chicago Helio Ness agente especial del departamento del tesoro señor Ness gracias jefe a petición de la ciudad de Chicago el gobierno federal concretamente el departamento del tesoro ha elaborado un programa especial para combatir la avalancha de alcohol ilegal y la violencia que ello conlleva ¿en qué consiste ese programa? otros agentes del tesoro y yo trabajaremos conjuntamente con la policía de Chicago y otras fuerzas ¿ya saben para guardar las apariencias? ¿qué opina de la prohibición señor Ness? ¿bebe usted señor Ness? vamos señor Ness conteste las preguntas no es exhibicionismo y les diré exactamente lo que opino de la prohibición es una ley del país la justicia y la policía local era inoperante estaban corrompidos pero el estado federal tenía sus propios mecanismos y todos conocemos la historia verídica de los intocables de Elion Ness el departamento del tesoro inició sus investigaciones y dos años después de aquel San Valentín de sangre Al Capone fue enviado a la cárcel con una condena por evasión de impuestos ¿cultable? ¡Orden en la sala! ¡Orden! ¡Cultable! ¡Mierda! ¡A sanos de la sala! ¡Señoría! 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 Hacemos una parada en el relato contactamos con Salvador Ortega licenciado en criminología experto en crimen organizado y antimafia gracias por atendernos es usted muy amable bienvenido gracias a vosotros por estar conmigo ¿por qué surge la brigada de policía los intocables? ¿para luchar por la ley seca contra el tráfico y consumo de alcohol que los mafiosos ejercían en clubes y en negocios? sí en realidad es que era el negocio más productivo que existió en aquellos momentos claro al programarse la ley seca lo que más sustanciosos beneficios dejaba era precisamente el tráfico de alcohol y uno de los más importantes pues fue Capone indudablemente porque es el Chicago donde se centra la mayor fuerza de la represión del alcohol y donde más gente acude a delinquir de esa forma claro ¿qué medios tenía la policía para trabajar en ese momento? es que había que remontarse a los orígenes de todas las policías americanas o sea en Estados Unidos siempre y sigue existiendo todavía cada estamento administrativo y sin ser administrativo también tiene su propia policía su propia policía además con elementos legales suficientes como para actuar por su propia cuenta o sea correos tiene su policía de correos también tiene su policía el metro también tiene su policía los ferrocarriles también tiene en fin en el que hay distintas policías yo recuerdo que llegamos a contar actualmente hoy 82 tipos de policías distintas y no supeditadas las unas a las otras entonces en aquel momento lo único que dependía del alcalde era precisamente las policías las comisarías de distrito donde estaban las policías que hacían todo investigaban crímenes igual que ahora desde tráfico hasta cualquier cosa y no había especialistas ni había naturalmente personas que estuviesen mezclados en aquel ámbito de corrupción que sí que existía en aquel momento y se establece un punto en el que el Estado Federal nombra la propia Policía Federal que después dejan en los comienzos del FBI pero que en aquel momento era un grupo de policías destinados exclusivamente al tráfico ilegal de alcohol Salvador una pregunta porque claro decíamos dos años después de aquel San Valentín de sangre Al Capone fue enviado a la cárcel con una condena por evasión de impuestos es decir ¿cómo se las ingenió la policía para acusar a Al Capone de delito fiscal y llevarlo a la cárcel? Hay que tener en cuenta que Al Capone no fue un gran famoso capo de la mafia Al Capone fue uno de los jefecillos y dedicados exclusivamente a negocios que le interesaba que eran precisamente los clubes donde extendía alcohol y el tráfico ilegal de alcohol pero Al Capone no fue nunca y nunca lo pudieron condenar porque no había pruebas por asesinatos ni siquiera por el tema de la gran reyerta de San Valentín y que la que él es uno de los principales que la provoca indudablemente pero y como no había ningún punto donde cogerlo hubo una de las actuaciones policiales que se hacen llegan a ellos naturalmente un conocimiento con el que era el contable de todo el tema de Capone y el contable y el contable por miedo por lo que quiera que fuera se asustó y dio y facilitó los documentos necesarios para 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 demostrar que había una evasión de impuestos aquello era muy grave y sigue siendo muy grave en la actualidad pero en aquella época fue muy grave y fue por lo único que lo pudieron probar y lo pudieron condenar señor Ortega gracias por atenderlo vamos a continuar aquí con el relato de esta historia gracias y buenas noches Almodóvar ¿qué fue de Al Capone a partir de aquellos hechos que ya en fin lo situamos en la cárcel te cuento el momento pero antes quisiera hacer una puntualización porque es importante que Al Capone no solamente se dedicó al contrabando de alcohol sino también a la prostitución y fue uno de los uno de los puntos cruciales que siempre le enfrentamos a Bax Moran porque Bax Moran como irlandés ferviente católico no toleraba no aceptaba ese negocio de la prostitución es decir eso fue un punto de enfrentamiento permanente en aquellos cinco años en que intentaban matarse el uno al otro o a los miembros de la banda la verdad que la prostitución fue todos los negocios de Al Capone y que también le dio una pésima imagen ante la sociedad cuando luego todas estas cosas se conocieron es decir que hay que introducir ese punto bueno estábamos en la condena el 17 de octubre de 1931 Alfonso fue encontrado culpable de cinco de los 23 cargos de los que se le acusaba y sentenciado a 11 años en una prisión federal en un principio fue enviado a la prisión de Atlanta pero ahí pues bueno podía hacer prácticamente lo que quería consiguió controlar seguir ejerciendo digamos de capo de todos sus negocios y cuando todo esto se descubrió fue un escándalo también la prensa contribuyó mucho a ello fue trasladado a la prisión de Alcatraz a la roca en agosto de 1934 ya allí Capone era muy estrechamente vigilado tenía prohibido cualquier contacto con el exterior esto ya se cumplió a rajatabla y al derroarse a la diseca y con el líder del jefe de la banda en confinamiento del imperio del Capone empezó a disolverse rápidamente como un azucarillo ya a mediados de los años 30 de 1930 Capone empezó a mostrar signos de demencia probablemente y esto tiene que ver con lo dicho anteriormente a causa de una enfermedad enérea probablemente una sífilis maltratada o tratada con los medios de entonces eran pues con con sulfuros metálicos en fin el caso es que él empezó a mostrar síntomas de delirios y los últimos años de reclusión los pasó en el hospital de la prisión fue liberado finalmente el 16 de noviembre de 1939 ya salió de la cárcel arruinado económicamente muy débil físicamente y con la mente muy muy deteriorada se retiró a una casa que aún tenía en Miami Beach en Florida y allí se aisló por completo al mundo exterior no se supo nada a él hasta que el 21 de enero de 1947 sufrió un derrame cerebral y murió cuatro días después a consecuencia de una complicación hospitalaria una neumonía aguda le encontraron muerto en la bañera y fue enterrado en el cementerio de Mount Olivet y más tarde trasladó el cementerio al cementerio de Mount Carmel un cementerio muy conocido en Chicago el Monte Carmelo al oeste del Chicago allí le enterraron junto a su padre y a su hermano de nuevo hacemos una parada quiero que me atienda Juan Luis Contreras el experto en novela negra autor del libro Sevilla en negro Juan Luis buenas noches buenas noches bienvenido a la COPE muchas gracias ¿cómo lleva a capo mafioso Alfonso Capone? perdón ¿cómo llegó a ser un capo mafioso? bueno pues tiene su historia este hombre había comenzado en unas bandas juveniles por su barrio en Brooklyn él había nacido en Brooklyn en 1899 entonces a los 14 años abandonó sus estudios tras perderse con un profesor empezó a trabajar en algunos lugares donde pudo en una bolera en una tienda de golosinas las cosas no parecen mejor para él pero entonces se metió en la banda Five Points donde había un capo muy importante que era Frankie Yale entonces estuvo trabajando como camarero para él y después como guardaespaldas y ahí fue ascendiendo fue ascendiendo hasta que Yorito Río que era ya mucho más importante que el anterior le dio un buen trabajo para él y lo convirtió pues vio que tenía unas cualidades entre comillas muy interesantes y entonces esto estamos hablando que ocurrió en Nueva York pero tuvo una pelea con otro individuo que le cortó la cara por culpa de una mujer y tal y por eso le llevaban cara cortada Scarface entonces para ahí parece ser que lo había cometido algún delito importante y este hombre Torrio decide que mandarlo enviarlo a Chicago y lo que no sabía es que en Chicago este chico porque era muy joven tenía solamente 20 años se iba a convertir en uno de los jefes de la mafia más importantes que ha habido en los Estados Unidos supongo que la coyuntura social debió influir mucho para que las relaciones entre Al Capone la policía jueces y políticos fuera como fue quiero decir la coyuntura social sería una posible explicación pero desde luego él fue un tipo muy espabilado sabiendo que podía corromper a policía jueces y políticos sí bueno corromper por una parte corrompía por una parte y por otra parte también a ver en traba le metía también le metía miedo al cuerpo más de uno o sea que además había extorsión chantaje y amenazas extorsión y chantaje y era un tipo politísimo y se bandeaba bien con quien no se va estando bien fue con la con la banda de ovanio un irlandés él lo manda a matar desde luego este hombre tenía una floristería porque era muy amante de las flores el ovanio y unos descienden de un coche varios hombres de Capone y lo ametrallan y se lo cargan entonces después aparece la figura como decía anteriormente de Bas Moran a Bas Moran y a San Valentín no sé si se habrá comentado antes él trata el crepinsal Capone que era un garaje de allí de Chicago sí siete hombres que había allí estaban esperando un cargamento de licor entonces ya lo sabía y lo que hizo fue traerse cinco hombres de fuera para que no fueran conocidos no fueran reconocidos se disfrazan de policía tres de ellos llegan a la a este garaje los desarman ellos creen que son policías de verdad los desarman los ponen contra la pared y allí los ametrallan y mueren todos así hemos empezado precisamente el relato de pero Moran se ha dicho porque Moran no muere sí porque está aparentemente cortándose el pelo en la peluquería Juan Luis una pregunta durante el tiempo de prisión que estuvo Alfonso Capone ¿se sabe qué tipo de vida llevó allí? al principio en Atlanta como dijo antes otro compañero donde estuvo un par de años una vida regalada bastante bien con mucha influencia allí dentro de la cárcel y hasta incluso se permitía el lujo de poder dirigir a los suyos pero claro ahí las cosas se pusieron un poco más feas para él y entonces pues ya lo mandaron a Alcatraz allí ya no le permitieron como se ha dicho antes no le permitieron ya contacto con el exterior de su final y de su muerte ¿qué nos puedes contar? sí su final ya se sabe que el final pues fue a consecuencia a él lo libera en el año 39 se marchó a una casa suya a Mayanis ya le había perdido un poco la mente la mente la tenía un poco deteriorada por culpa de la sífilis no tratada no tratada ¿y por qué no era tratada? porque Alcapone le tenía miedo mortal a las inyecciones a que le pusieran una inyección o sea era un poco miedica ante las inyecciones parece una paradoja pero así era él no consentía que le pusiera ningún inyectable y estuvo soportando esa enfermedad hasta que la enfermedad le produjo una enfermedad poco más o menos seria mental entonces pues ya se sabe que cayó falleció ahí en una bañera lo que sí me gustaría contar una anécdota que si te sobra el tapone porque a pesar de lo listo que era hubo una persona que consiguió engañarlo ¿y qué fue? fue Víctor Lustig un checorrovaco conocido en el mundo de la crónica negra como el rey de los estafadores ¿el rey de los? estafadores estafadores este hombre pues con decirle que vendió dos veces la torre fiel con eso se lo dio todo pues sí y fue curioso porque él se presenta en una de las andanzas que estaba haciendo este hombre que era checorrovaco él se dedicaba a jugar a los grandes trasatlánticos que iban jugador de ventaja bueno y eso es cosa va a estar en otro libro pero vamos esto viene aquí al caso le dice al capone consigue contacto con él y dice mira que tengo un negocio muy importante necesito 50.000 dólares hablamos de 50.000 de aquella época y en un par de meses te devuelvo los 50.000 más las 100.000 más capone dice hombre este no se va a traer a mí a estafarme ni va a salir yendo porque sabe que es que le corto el cuello capone aceptó entre los 50.000 dólares negocio no había el usted era como tan listo más que él los 50.000 dólares que lo guarda en la caja fuerte de un banco a los dos meses saca los 50.000 dólares vuelve a ver a capone dice mira mira lo siento mucho que el negocio se me ha ido a pique no era tal negocio el negocio ha sido mal yo he perdido mucho dinero pero tus 50.000 dólares que están de vuelta capone dice caramba que tío más honrado y entonces le dio una gratificación de 5.000 dólares o sea que le ganó 5.000 dólares exactamente correcto muy bien oye pues a los oyentes del programa si queréis profundizar un poquito más en la obra de Juan Luis Contreras repito experto en novela negra y autor del libro Sevilla en negro acudir a la editorial Guadalturia Juan Luis gracias por atenderme buenas noches buenas noches gracias buenas noches un abrazo Almodóvar estamos hablando de capone pero no debemos olvidarnos que fue de su oponente de Bax Moran pues poca cosa porque jamás se recuperó de aquel golpe de Capone en el día de San Valentín fue dando tumbo su carrera quedó absolutamente truncada y murió de cáncer en 1957 mientras estaba en la cárcel cumpliendo una pena de 10 años por robo imagínate que fuerte ¿no? si que fuerte que fuerte que fuerte fue el final de un pequeño delincuente alguien que había sido pues el dueño el amor del señor del norte de Chicago en la época en la que los miles de dólares corrían por las calles y sobre todo por sus galitos la matanza de San Valentín se convirtió inmediatamente en un éxito mediático se publicaron centenares de artículos periodísticos e innumerables relatos que fueron llevados al cine en multitud de ocasiones la película el día de la masacre de San Valentín dirigida por Roger Corman estrenada en el año 67 de la que hemos bebido recoge en su totalidad este episodio uno de los más sangrientos sin duda de la historia del crimen además la masacre se menciona en varias otras películas y documentales y es sustancial en la serie televisiva Los Intocables con aquel inolvidable Robert Stark en el papel de Elion Ness pero que yo sepa en parte alguna se muestra el destino del sicario de Capone y el ejecutor de la matanza este que llamábamos la ametralladora creo que era ¿no Miguel? Sí, efectivamente Machengun terminó su vida dando sentido al viejo refrán de que a hierro mata a hierro muere porque otro día de San Valentín pero este de 1936 es decir siete nueve años fue en el 29 siete años después estaba jugando a los bolos y fue acribillado a balazos su asesino curiosamente y esto se conserva este documento le dejó en la mano un Valentín estas tarjetas de felicitación de amor con un poemita que decía has perdido tu trabajo has perdido tu pasta tus joyas y tus bonitas casas pero podía haber sido peor ¿sabes? no has perdido tus pantalones bueno Miguel ahora permíteme que sea yo quien explique el destino del cuarto personaje el escenario de la masacre el almacén ese que tiene una dirección tan completa y que forma parte de la historia del gasterismo en el año 67 derribaron el edificio pero un avispado empresario canadiense compró los escombros y en 1972 rehizo el muro contra el que fueron ametralladas las víctimas de San Valentín en un club nocturno que se llamó Años 20 curiosamente la pared restaurada se había instalado en el servicio de caballeros pero era tal la expectación que despertaba entre la clientela que tres noches a la semana se permitía que las damas entraran en el urinario masculino años después el club cerró pero los 417 ladrillos del muro de la muerte marcados por los impactos fueron desmontados y puestos a la venta a mil dólares cada uno ahora ese espacio el solar donde estuvo el almacén es ahora el jardín de una clínica y no son pocos los ciudadanos de Chicago que afirman muy serios que por las noches se oyen a veces gritos y detonaciones y que no es raro que los perros aúllen y se muestren aterrorizados cuando pasan cerrados como los atrae la estación de tren de la ciudad donde Hollywood se inventó la famosa escena de los intocables del Yotnés nada que ver con la realidad pero ya un hito más en la historia de los gángsters de Chicago los intocables dan nombre además a una compañía que embarca a los turistas en un típico autobús escolar pintado de negro para hacer un recorrido completo de la ciudad de los gángsters en cuanto a los descendientes de todo hay sobre todo rumores y noticias sin confirmar todos los intentos por abrir la tumba de Al Capone para comprobar el ADN de sus supuestos descendientes han sido inútiles perfecto gracias Juan buenas noches gracias Miguel Ángel Almodóvar creo que yo soy portavoz en este momento de la audiencia del programa en nombre de todos ellos y en el mío propio gracias y nos encontramos en siete días muchas gracias a vosotros un fuertísimo abrazo